Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula 1 Hoy volvemos a correr en la FRL, tercera semana Corremos a Cataluña, uno de mis circuitos favoritos O de uno de mis circuitos que mejor se me da Tengo que reconocerlo Así que, bueno, a ver si tenemos suerte Y sacamos puntos Esta semana se corre la carrera al formato sprint Un formato sprint un poco peculiar, ¿vale? Porque a diferencia del formato sprint de Fórmula 1 En este formato estamos obligados a parar Todos los coches, es decir, es una carrera al 25% realmente Porque el formato sprint muchas veces se buguea Y la clasificación va a ser a una vuelta Es decir, el formato es clasificación a una vuelta Carrera al 25% Volvemos a hacer clasificación a una vuelta Y hacemos la carrera al 50% Pues nada, vamos a ver qué tal se da Espero que disfrutéis con la carrera Vamos allá La culpa la tiene, güey Pero es la segunda vez que me haces el teléfono Uy, ese nublado, qué feo Sí, 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 no ha molado nada Nada, es solo nublado Además es una vuelta Nada, es solo nublado a mi paris. Es mal la vuelta eh, muy mal, he perdido mucho tiempo tío, en medio del coche has perdido mucho tiempo. ¿Dónde está el salicuarto? Pues no está en la X-35. No está en la X-35. No está en la X-35. No ha echado tampoco. Bueno, hemos sobrevivido las primeras dos curvas, y alguien me está tocando por Paua, que creo que me ha tocado por atrás. Eh, Kimbo, Kimbo, Paua. Pero que ha sido Paua, pero que ha sido el Aston Martin. Uy, los Aston Martin tirándose el 1 contra él. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. ¿Qué has hecho? Nada, nada, se me ha ido. Da igual. Nooo. Una cara de concentración. ¿Qué? 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 La ventaja, respecto a tu compañero de equipo es... 8,7 segundos. Se han llevado el carter de los 50 Menos más que me he dado cuenta ¡Ninja abandonada! ¡Ay, qué bien! ¡Ahora sí, ten cuidado! ¡Precaución en todo el circuito! ¡El coche de seguridad ha salido! ¡No pierdas de vista la delta! Hay que mantenerla positiva para evitar penalizaciones Baja el ritmo Mantén la delta en positivo No te preocupes por los años Tengo nuevas posibles estrategias Así que mira tu PMP Hostia, su antic así lo choco, tío ¡Una parada fantástica! ¡Ha sido más rápido de un planero! ¡Uf, va a venir muy bien, el safety este! ¡Cuida las ruedas! ¡Tienen que aguantar hasta el final de la carrera! Madre mía, que no me iba la maleta La maneta de cambio Me he cagado Vale, más despacio, más despacio A ver, yo tengo que ir a muerte porque tengo que pasar a vivo Sí Bueno, a Bilbo si le puedes pasar ¿no? ¿O no? A Bilbo lo voy a pasar ahora mismo Ahora mismo A ver En la frenada Y a Zoser también porque a Tashi casi se lo lleva puesto por favor no sé que hay un problema en el trabajo quedan unas 5 vueltas de combustible pierda que ha pasado pero voy a dejar que pase ya ya ay no trompo ay no me hace nada se me ha ido porque tenía que pierda pues pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos vale Bruce y Edgar ahí pegándose Bruce y Edgar Bruce y Edgar pienso estar revirado pierdo mucho tío venga vamos hay que aguantar se ha ido a Edgar y a Tasi no 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 a Tasi la incorporación joder pero que hace ahí a Tasi tío una barba de puta madre hay que aguantar ahí y quedan unas 3 vueltas de combustible es la ultima vuelta vamos vamos y son tímpicos pasajes seguidos he hecho mis pasajes ya bien hay que aguantar con esa barba de no voy aailed si una la y 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 Se están notando los blandos, ¿eh? Los blandos se notan, tú verás. Sobre todo en el sector 2. En el sector 2 se notan una barbaridad. Me están fallando los cambios otra vez, ¿sabes? Joder. Voy a intentar cerrar el juego y abrirlo otra vez. Vale. ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué hijoputa! Se me ha cerrado ahí. Bueno, dos puntitos. ¿No es? Pues dos puntitos, exactamente. Dos puntitos más hoy. ¿Qué...? Sí. No sé. ¿Bardul? ¡Qué putada, Bardul! ¡Qué putada, Bardul! ¡Qué putada, Bardul! ¿Cuántos puestos bajas? Bueno, no está mal, ¿eh? Para la cual, y al final, una pena lo de los blandos, tío. Y se me ha metido para agua porque, claro, al tener que abrirme para que pasara la gente de los blandos, abrirme. Le he peleado la posición, pero al final tenía la posición perdida, obviamente. Y ahí se me ha colado para agua también, tío. Una pena. Pues, ojo, cuidado. Ah, la vuelta de invalida, tío. Me cago en la puta, madre. Bueno, voy a poner piloto. Me cago en la puta. No, 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 no. Me cago en la puta. La mejor vuelta que antes, invalida. Yo he hecho peor vuelta. Pero bueno, entró en el top 10, quedó en el dinerito. Eso te iba a decir. mira a taxi el nuevo C7 ojitos eh un juquillo DNF nada descalificado he invalidado la vuelta en la segunda curva no me importa mejor aquí hay máquinas aquí hay gente que es una bala ya directamente, ya te digo es una competición que yo aquí peleo por estar en mitad de la tabla y ir dando las gracias 4C3 tú que partió que miedo me ha aumentado me entre Petrojet y Avel a ver a ver a ver a ver para Barba realmente ha sido el que alguien me ha dado a mí pero bueno pero no la comemos el comienzo ha estado bien ahora alerta no tío mira que miedo el interior precisamente para no comérmelo me ha dado a la comienzo me ha dado viaje a ver la mitad a ver puta manía de pegar los frenazos tío un cuarto de hora antes te va a pasar te va a pasar por el otro lado le diste ¿alguien se ha ido? no creo mejor vuelta para Barba pero nosotros como siempre nos joden la carrera todo bien bueno yo ya no lo entiendo tío completado vamos habéis realizado una parada perfecta es que no sepa que coño se tira al interior ahí tío en la frenada hoy vamos a hacer otra parada solo una parada más ¿alguien está haciendo transito por aquí adelante? eh te quedan ya tengo vale tenemos el tiempo para usa el botón adelantar para obtener más potencia debemos presionar bueno bueno pero al menos zocer también está en bus o sea ¿ha tenido toque? si cuidado cuidado ya lo hubiese vuelto a salir ¿verdad? Heruí sufre con los medios Si me dijo el otro día Heruí ha abandonado Se ha retirado Si, venga ya está Por suerte en los asociaciones Ha podido limpiarlo todo el tiempo Y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad De verdad que es medio medio De acuerdo, te recibimos en esta vuelta Vale Voy a ponerme en la cámara de él Para ver qué coño pasa Vale, a ver Es el... Me va a entrar pero no tengo duros, tío No puedo meterlo en los medios, no puedo entrar ahora No jodas Si entras ahora, te doblan, ¿eh? Y continuar como estás Es una cagada, ¿no, barba? Servar, drive through Yo tengo que volver O sea, tengo que entrar otra vez, sí o sí Porque estos duros no me aguantan hasta el final Es verdad, es true Eh, joder Y esto que os ha ido Los duros aguantan unas 19 vueltas Aprox O sea, sé que para la vuelta 20 Voy a tener que entrar, sí o sí Si hay un safety para entonces Me viene de puta madre Porque todos los demás van a tener que parar antes De hecho, van a tener que parar Normalmente para la vuelta 13, 14, 15 La mayoría Mira, mira Chusky va jodido de De neumático, ¿no? Sí Hace el DNF Claro, tiene que detener porque Lo ha pasado barba Lo hablando Nos ha apartado, ¿eh? Sí, sí Nos ha apartado Vas quien digona Está muy lejísimo Y para Dazzy El Farfán Racing Gracias por tu follow El Farfán Aprovechamos la recta La ciudad de carrera Sí Es que luego igual no llueve, ¿eh? No creo que llueva Si no sale safety Lo dudo mucho Dime si vas a entrar Entro ya ¿Estás entrando? Sí Voy a coger el PILLEAN ahora mismo Es para Porque yo estoy ya Para esperar a la siguiente vuelta Que mejor medios que blandos Yo creo que sí Y aguanta ya Es que no puedo Voy a pillar blando Y no voy a poder tirar Entonces da igual Correcto Vamos, vamos Una parada fantástica En menos cero Ha sido más rápida De lo planeado Yo en menos cero setenta y uno Así que Esa ha sido la última parada No hay más entradas en boxes Madre mía Otro bombillano En menos cero setenta se gestiona No hay problema Buen parada de autobús Después de la caixa Sí, que acabo de ver Y ha estrellado Se ha fallido Solo la rera ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién se lo ha pegado? Ahora sí Ten cuidado A ver, vamos a mirarlo Voy a picar ahora Y voy detrás de Si no me equivoco Bardul Bardul que va en día ¿Entonces Bardul también estaría doblado? No, Bardul no está doblado Yo no estoy doblado Bardul no Bardul no Pero ahora Bardul se tendría que salir un poco de pista Para yo pasarle Luego Richie Y luego El otro Como Bardul Ahora Una entrada inmejorable Como Bardul también Hemos hecho un buen tiempo Buen trabajo Pagua no ha cambiado A ver No pises la línea blanca a la salida Si entras en la pista Nos penalizarán Por una logra peligrosa Ponce No, ya Bueno, vamos a lo asistir Lo debo ya Que os concentréis cada uno En vuestra tarea Es que le costaba Que le costaba haberse apartado De verdad De verdad Cede la posición Claro, ahora tengo por detrás mío Ahí os matéis Usa los automáticos con cabeza Administralos bien Vale, despejado Y dejamos los pasos chusqui también Claro Bivoc Madre mía Bivoc Claro, yo tengo ahora A Darkie detrás Es que esa es la movida Que tengo A Darkie Y a Parrot Que es lo que decíamos Como no Como no nos vamos a dejar pasar Porque no está ampliando el nuestro No han atascado Por 5 segundos Sí No Repito Adelando mucho Tío Operativo Un Bivoc Barbatros que tiene cenante Están con Rlandon Que se topo agua Agua que es el que tengo detrás No Kimbo tío Kimbo tío No me jodas macho Pero por qué se clava ahí Intenta aguantar Barbatros ya no entres en box Me cago en la Pero por qué se clava ahí Kimbo tío No, no tengo alas Es que mira Me voy largo Ya lo sé Pégate a él Y aprovecha cualquier error Pero aguanta Porque ninja le tienes a 13 Así que yo que todo aguantaba Tío Intentaba aguantar como sea Y fuera Igual dos veces ahí Tío Es que eso se puede reclamar ¿No? Hacería algo Tío Depende Es que luego Carlos Yo creo que Zoser no te pasa ¿No? Y si te pasa ya no No, no, no A Zoser le tengo yo a 30 segundos O estará a 45 de barra A 54 Pues eso Bueno, por lo menos esta vez Acabamos los dos coches La carrera Que es lo principal No cantes rico Habéis realizado una parada perfecta Estamos muy satisfechos No voy a poder hacer la vuelta rápida porque no la última vuelta Claro, es verdad tío, no he mirado yo tampoco Acabo de fijarme Y yo con la mochel Vale colega Es la última vuelta Ve a por todas Tenía que haber entrado antes No me he dado cuenta No me da cuenta Porque estaba peleando con Ninja No, pero Ninja se me iba No, porque bueno Estaba mirando el de Junki en ese momento Igual no da tiempo Tenía de ir a un Aralpha O sea que no podía pelear con él Cruz ha entrado sexto Solo queda una vuelta de combustible Bueno, pues nada Pues 15 La sanción de 5 segundos La puedo reclamar Y puedo no reclamarla Porque no me va a llevar a ningún lado No nos va a llevar al mismo sitio Así que ni se moleste O sea Yo no me molestaría Ahí vamos Bueno, en realidad Sí Porque luego como piloto Cuatro puntitos Bueno Puedo estar 1.12.9 La vuelta rápida ha sido Yo puedo estar en el top 10 Uy, mira Darkie ha ganado la carrera otra vez Podría haber terminado Tranquilamente noveno Y no sé a cuánta distancia Estaba Pagua del de delante Porque a Kimbo me lo comía No, no, estaban todos pegados Estaban todos pegados A Pagua me lo comía Porque Pagua iba con los medios gastados Kimbo iba más lento que yo O sea que eso Se ha producido en el raro Date cuenta cómo era la cosa Barba Que tú Y mira Y está Swantic Y Swantic ha quedado por detrás de Pagua O sea que podía haber terminado Octavo Octavo Y sí, te lo estoy diciendo No incluso Mejor Porque Y Parro Y Parro ha quedado séptimo A nada de Pagua Y yo iba con los blandos nuevos O sea que probablemente Podría haber quedado incluso séptimo 12 ha quedado Ninja Bueno pues La verdad es que La primera parte de la carrera La verdad es que Bueno El sprint Y la O sea La quali Y el sprint Me salieron bastante bien La segunda quali No me salió tan bien Y luego encima tuve problemas En carrera Además Dos toques en el mismo sitio Qué mala suerte Pequé de agresivo Pequé de ambicioso Intentando acercarme en una curva Que se me da bastante bien Para recortar tiempo Y que pues Tenía que entender Que para otros pilotos No se le da tan bien Y claro Es que me los comía Me los comía Y al final El que pagué el pato Fui yo con el alerón roto En fin Mala suerte en ese sentido Pero Dentro de lo que cabe Hemos sacado un resultado Decente Por lo menos He terminado Hemos terminado en puntos Hemos sacado algo de puntos Para el campeonato Una pena La pelea por el top 10 Porque ese último toque Con Kimbo A falta de tres vueltas Yo creo que Me ponía Si no llego a tocarme con él Creo que estaba en posición Para pelear Por el top 8 De la carrera Creo Estaba bastante convencido De ello Pero bueno En fin Una vez se gana Y otra se pierde Hemos tenido problemas De nuevo con los alerones Llevamos tres carreras seguidas Teniendo problemas Con los alerones Con la gente Y bueno En fin A ver si el próximo día En Hungría Que es la semana que viene Tenemos un poquito más de suerte Un buen like Gente Por este capítulo Comentarios Lo que me queráis decir Y bueno Preparados Que la semana que viene Viene un tutorial Bastante extenso De Fórmula 1 Así que nada chicos Sed buenos Adiós ¡Suscríbete! Altyazı Gracias.